¡Suscríbete al canal! Obviamente esta comida no tiene la calidad de comida, entonces muchas veces sacrificamos la calidad por la conveniencia. Nosotros lo que venimos a cambiar es eso. ¿Cómo? Pues también por otro lado, ¿cuántas mamás cocinan en México? Cada día menos por necesidad. Sin embargo hay una capacidad de socios en las cocinas de todas las casas, en cada casa se vuelve una capacidad extra donde puede la gente cocinar. No solo lo que vamos a hacer es crear una plataforma a través de una aplicación web donde la gente pueda preparar las platillas en su casa y venderlas a través de la plataforma sin tener que ser un restaurante. O sea, queremos crear el restaurante virtual más grande del mundo donde la gente pueda cocinar platillas y comidas saludables y generar la conveniencia para que la gente que está en las oficinas o está viajando o trabajando pueda comer comida de alta calidad. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Recuerdas aquella película de Pixar? Sí, sí, sí. Con la famosísima frase de cualquiera puede cocinar. Sí, sí, sí. A eso me remitió cuando me dijiste qué significaba el restaurante. De ahí salió una parte de la idea y la otra viene con este movimiento tan grande y fuerte de la economía colaborativa. Ya ves con Uber, con Airbnb que están trayendo maneras diferentes de pensar en las industrias. Nosotros queremos transformar la industria alimenticia. Viene a través del simple concepto de que cualquiera puede volverse económicamente activo en la economía formal haciendo lo que le gusta y aparte tiene talento para hacer. ¿Cuándo empezaron a trabajar esto? Lo empezamos a trabajar hace tres meses, arrancamos el proyecto. La idea la teníamos desde febrero más o menos en bocetos, pero hace tres meses dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Aplicaron al Suma, al Startup México. Así es. Y son parte de la quinta generación. De la cuarta generación. Son de la cuarta generación. Así es. ¿Cuándo piensan ustedes terminar el proyecto? Pues mira, nosotros estamos ahorita terminando las pruebas alfa. Esperamos arrancar la prueba de concepto a finales de agosto y ya los estaremos invitando. ¿Cuál es la parte más difícil de la articulación del proyecto de ustedes? De nuestro proyecto es, la parte más difícil yo diría es convencer a las personas que hay una nueva oportunidad de generar ingresos, de volverse económicamente activos, aparte de lo que sería un trabajo tradicional bajo un esquema muy tradicional en México. Y hay muchas mujeres que saben cocinar muy bien y que desafortunadamente no tienen a quien cocinarle. Exacto. El chiste es aprovechar todo eso, ¿no? ¿Cómo harían ustedes una convocatoria para que esas amas de casa o bien también hombres que saben cocinar y que saben hacer algo en especial, algún talento específico, se incorporen a su proyecto? Bueno, en esta semana ya tenemos nuestro sitio web, en esta semana estamos lanzando el registro, el pre-registro y vamos ahí a partir de redes sociales, de invitación directa, de todo lo que podamos hacer ruido, tratar de invitarlos a que se unan a la comunidad para que ya empiecen a formar parte de esta aplicación. ¿Hay algo similar en otras partes del mundo? Exactamente similar a lo que estamos haciendo, no. No. ¿Cuál va a ser el plus que tendrá el ama de casa o bien el chef o el señor que le gusta cocinar y que no tiene ya actividad? ¿Por qué deberían incorporarse con ustedes? ¿Qué beneficio van a obtener? Bueno, por ejemplo, si nos vamos con un estudiante que acaba de salir, hay muchos estudiantes saliendo de escuelas de gastronomía, muy talentosos. Cuando ellos salen de la escuela o cuando pueden entrar a trabajar a un restaurante, acaban trabajando de lavaplatos y pueden tener mucho talento, pero la ruta crítica para poder llegar a ser un chef es larga. En menos de cinco años es difícil que lleguen a tener un reconocimiento de talento. Nosotros lo que vamos a hacer es desde el día cero, si tienes el talento, vas, llega y vuélvete tú el chef, por un lado, y segundo, a través de la recomendación y reviews dentro de la aplicación. Es, ¿saben qué? Genera una reputación desde el día cero. Ahora, quien quiera consumir o adquirir el alimento que se prepara ahí en esa casa, ¿qué tendría que hacer? ¿Están también vinculados con ustedes para saber en dónde se está vendiendo o cómo? Es muy sencillo. De hecho, tengo la aplicación, no sé. Sí, ahorita nos las muestras para tomar. Bueno, cómo funciona es, tú a través de la aplicación seleccionas la ubicación donde te encuentras, donde quieres que entreguen el platillo. Te sale una lista de los chefs que están alrededor en la zona relativamente cercanos, con su propuesta culinaria. Cada chef tiene varios platillos que puede presentar para que tú elijas. Seleccionas el platillo, dices la cantidad que quieres, ordenas. Y entonces le llega una notificación al chef para que repare el platillo, lo prepara, y luego un repartidor lo va, lo recoge en el domicilio del chef y te lo entrega a ti donde lo hayas escogido. Ya sea en tu casa, en tu oficina, o tal vez en su ciudad se te antojó un picnic en un parque y también ahí puede ser. Ahora, puede ser no solamente la comida completa, pero puede ser parte de una comida. Por ejemplo, hay algunas mujeres a las que les sale maravillosamente el arroz, y el arroz no es un platillo sencillo. No a cualquiera se les da un buen arroz. Puede ser que diga, yo vendo arroz y algún guisado en específico, o tiene que ser la solución completa. Nosotros lo que vendemos son platillos principales con acompañamientos. Entonces, por ejemplo, si quieres pollo, la prepara de cierta manera, el pollo más un acompañamiento que puede ser arroz o verduras o papa, etc. O quieres carne específica, un bistec, una milanesa. O dietas muy específicas, ¿no? Exacto. También estamos queriendo abrir la puerta a temas, por ejemplo, de los veganos, que es una dieta muy diferente y tampoco hay muchas opciones en los restaurantes tradicionales en México. O de los propios vegetarianos. O vegetarines. O simplemente, quien quiera comer sano, ¿eh? Exacto. Ahorita, de hecho, nuestro primer objetivo es sacar con comida general y en un segundo plazo sacar menús bajos en calorías para también atacar todo el tema de la obesidad, tratar de ayudar a toda la gente que quiere comer sano y tener una mejor calidad de vida. ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes? Bueno, pues pueden entrar a la página que es www.lesaurisa.com o al correo info.lesaurisa.com Que tengan mucho éxito, muchas felicidades. Muchas gracias.